¿Qué pasa? Este hedor lo he olido antes. ¿Qué pasa chales? Pues bienvenidos a un novio de Halo 2. Y vamos a continuar por donde lo dejamos. Que esta va a ser la primera misión en la que vamos a luchar contra los Flood. ¡Un Flood mierda! Así que vamos allá. De hecho pinta igualito que en Halo Combat Evolved. Aquellas misiones primeras con los Flood. Mirad el radar. Ahí están los Flood. Ahí abajo. No se ve del todo bien pero se ve que son los Flood. Hay que ir con sumo cuidado. Y esta sala es bastante, bastante parecida a aquella de Halo Combat Evolved. Aquella de Halo Combat Evolved en la que aparecieron por primera vez los Flood. Así, así. ¡Hijo de puta, muere! ¡Hereje de mierda! Es un holograma. Me preguntaba, ¿quién enviaría a los Profetas para silenciarme? Un Inquisidor. Me siento al lado. Está usando húbilo Sankar. Tiene que estar cerca. Salga para que podamos matarlo. Fórmense. Ahí vienen. Fijaos en el radar. Están cayendo del cielo. ¡Un Flood mierda! Muere, no vuelvas a la vida. Los putos enanitos que se meten en el cuerpo de uno a más grandullones y los reviven. Qué cabrones los enanitos de los huevos. Es bastante, bastante clavado a cuando... A como lo vimos en Halo Combat Evolved. Cuando liberamos a los Flood en aquella instalación. Vale, aunque quedan algunos por ahí arriba. Como diría mi abuela. ¡Ahí arriba, oye! Y aquí llega una de mis partes que más me molan de todo el juego. Aunque puede ser un poco coñazo. Que es el ascensor. Esta me mola. Me parece bastante divertida y entretenida. Pienso que yo no soy muy fan de las misiones contra los Flood, ¿eh? Y de hecho, no me gustan mucho las misiones contra los Flood. Pero en este juego hay algunas misiones contra los Flood. Y algunos momentos, como este del ascensor. Que son inolvidables. ¡No, Grunt! Pobrecillo, ya no va a poder volver. Lo siento, muere, cabrón. Le he matado yo. Que se joda. Los putos enanitos. El ascensor. Tenemos que llegar abajo del todo. Eso sí, no os tiráis hasta llegar a la puerta porque os mataréis. De la simple gravedad os matáis. Por si queríais ir más rápido o algo, no, no. Ay, ¿por qué no baja esto? Ay, no quiero tener sexo en el ascensor. Hola. Un Flood mierda. Un Flood mierda. Y no os petéis eso porque salen Flood de ahí. Un Flood mierda. No os petéis eso porque salen Flood de ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Los Flood! ¡Son los Flood! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! No estará ahí arriba, ahí arriba, como diría mi abuela. Y vendrá a matarme desde ahí. Hará un super salto ahí, bajará el ascensor y matará. No creo que sea tan cabrón, vamos. Mierda, hay mis aliados, tío. Quiero a mis aliados. ¡No! Tío, yo me quiero subir ahí. Menos mal, tío, que no me he caído. Yo soy capaz de caerme, eh. Mierda, habrán muerto mis aliados. ¡Joder! ¡Centinelas! ¡Cabrones! ¡Joder! Miren todos a por mí, yo estoy solo. En plan buka que no vale en este juego, eh. Que esto es algo. Eso sí, lo bueno de los centinelas es que van contra los Flood. Porque, como bien sabéis, los centinelas pertenecen a los Forerunners. Lo que pasa es que creo que los han reprogramado los herejes para que les iban a ellos. Y por eso también nos atacan a nosotros. ¡Hijo de puta! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! Me amora este ascensor ahí, ir de un lado a otro, empezar a saltar por los diferentes lugares del ascensor. Pero es que es pateo, ¿vale? El problema de este ascensor es que es pateo. Y como bien sabéis, soy pago y los pateos no me gustan. Tío, ¿ya hemos llegado o qué? Porque esto no se mueve. Ya, punto, es ahí. Cuando lleguemos ahí se habrá acabado. ¿Va, esto baja o qué, tío? Yo que vosotros no me la jugaría, aunque estemos tan cerca. Aunque estemos tan cerca, yo no me la jugaría por si acaso que el juego puede ser muy cabrón, ¿eh? Venga, tío, ¿bajas o qué? Está ahí. ¡Eh! ¿Quién me ataca? Centinelas, guarros y asquerosos. Que no os habéis luchado en vuestra vida. Vale, ya está. Ya hemos llegado al punto de destino. Hay que ir con bastante cuidadito por aquí. Me gusta... Es que... No sé, tío. Es que esa carabina tiene poca munición, pero es que me encanta la carabina. No sé a quién odio más. Si a los herejes o a los Flood. Me parece que a los Flood, ¿eh? Sí, definitivamente odio más a los Flood. Porque son muy hijos de puta. A ver, voy a petar a todos los grandullones que no paren de darme por culo siempre. Ereje, te perdono la vida de momento, ¿eh? De momento, aliados contra los Flood. Es temporal. Tampoco te hagas ilusiones. Es que es que quiero tener un poco de ayuda contra los Flood. No estar aquí solito. Que mis otros compis se han muerto. No vuelvas a la vida. Hostia. Hostia. Los cabezones como Toad. Los odio, ¿eh? Putos cabezones. A ver, la torreta está de plasma. A ver qué tal es. Pff, hostia. Es que lo malo es eso. Es que es una miedo usar torretas para los Flood. Son muy hijos de puta. Hostia puta. Ala, eso va a petar. Que no vuelvas a la vida, pesado de mierda. Los putos pequeñitos, tío. Es que son todos cabullizos. Y entonces no los puedo matar. Se cabullen. Que flipas. Muere, zombie. Joder, macho. ¿Cómo corren los cabrones? No corres tanto. Que quiero pegarte. Una granada. Ja, ja. Hijo de puta. Uh, hasta que no caigamos con esta oleada no podemos seguir, ¿eh? Eso que lo tengáis claro. Por eso me estoy enfrentando a todos estos. Que si no, huiría, obviamente. Ni que me gustara pelear contra los Flood. Eso sí, tienen muchísima fuerza los cabrones. Venga, tío. Se tiene que abrir eso. Nadie tiene la poronga llena. Ya está, ¿no? Uh. Herejes de mierda. Hijo de puta. Ah, espera aquí, cabrón. Pues sí que ha venido, ¿eh? Intentaba... Intentaba suicidarse a él y darme a mí. Qué cabrón. Ah, sí. Esta parte mola, pero es bastante difícil. Ah, cabrón. ¡Hijo de puta! Había venido a por mí. ¡Qué cabrón! Y también una cosa interesante e importante que incluyó este juego, que implementó este juego en cuanto a Asagalo, es la implementación de jefes. Sí, este juego tiene jefes, chavales. A partir de este juego, en más juegos de Halo, salen jefes. En Halo 4 salen en las Spartanauts y más o menos mediante Quick Time Events. En la trama también, pero Quick Time Events, eso es tontería, eso no es jefe. Ah, cabrón. Ahí está, hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Muere! ¡Cabrón! 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 Esto me protegerá de la tormenta Pero ustedes serán consumidos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No podremos pasar Entonces lo obligaremos a salir ¿Cómo? El cable Voy a cortarlo Que todo el mundo vuelva a las naves Es una puta rata escapullidiza A ver Toma tú esto Que mi carabina Ya casi no tiene munición Y yo voy a usar esto A dos manos Tenga su espada Dudo que el cable pueda resistir su vida Cabrones Joder es que me atacan los centinelas y todo No sé que prefiero Si los float o los centinelas La verdad es que no sé Los centinelas en algo combate Orbed Eran más hijos de puta Estaban overpowered Pero aquí No tanto Todos los mandos están en el aire Inquisitor Adelante A ver Uff Hijo de puta A la A la mierda Que cabrón el flow Vale Tenemos que deshacernos De eso Porque es mejor usar aquí La espada energética ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer aquí Una cosa diferente Tenemos que petar esto Hay que petar Creo que son tres pilares De estos O cuatro Creo que eran tres, tío Vamos, vamos Vamos, vamos Tío, rompete ya Cabrón Vale Solo queda uno Solo queda uno, ¿verdad? Porque si hay ese petado Sí, solo queda este Se ha quedado más empanado El cabrón ese Que yo que sé Vale Todos pilares petados Y esta Y esta instalación Va Está cayéndose Así que tenemos que Pulsar esto El ascensor Y huir Ahora tenemos que volver Al principio de todo ¿Vale? Al principio de toda Esta instalación Nos quedaremos con usted Tanto como podamos Tío, ¿cómo ha fallado esa? Hostia, qué cabrón Que lo ha esquivado Aquí, cabrón Uy, creo que no ha llegado El ascensor Tengo que llamarle Sigue vivo Inquisidor No seguimos tan de cerca Como podemos Vale, ya está aquí Así que vamos a ponernos En marcha Vamos a usar el camuflaje Y así Evadiremos a todos Cabrón ¿Qué te ha pasado, eh? Vamos allá Tenemos que llegar hasta ese punto Y vamos a ver Un momento recordatorio Un homenaje A lo combate Volver A la misión final La primera secuencia que vemos Que el Jefe Maestro Va con un Bansy Hasta el Pilar o Foton Ahora veréis Sí El Inquisidor Ha hecho justamente lo mismo Que hizo el Jefe Maestro En la última misión De Algo Combat Volver La primera cinemática Que vemos A llegar al Pilar o Foton Que hace ahí Como que se mata Qué cabrones Vale, por allá creo que no es Ni quiero investigarlo A ver, no vaya a ser Que venga una sorpresita Algún enemigo Hijo de puta Es por aquí Más o menos Me acuerdo del camino Es hacer la inversa De lo que hicimos En la misión anterior A ver Hijo de puta No, ese era un grande Creía que era un flot normal Corriente Pero no Era un gran Dullón de esos Que petan Un cabezón Como Toad Como Toad El cabezón de Toad Puto flow Con una espada Vale, la suya tenía un poco más de energía Más o menos Cualol Z Cabrones Tejame ya Detce Si Solo Podrán mnie ende ¿Qué? Inquisidor, prefiero morir en sus manos que permitir que los profetas me lleven a la matanza. ¿Quién le enseñó estas mentiras? El oráculo. Hola, soy 343 Gildyspark. Soy el monitor de la instalación 04. Pregunte al oráculo acerca de Anu. Pregúntele cómo nos sacrificarían en vano. ¿Más preguntas? ¡Estupendo! Estaré encantado de asistirle. Los Elites están ciegos, Inquisidor. Pero yo haré que recupere una vista. Vale, chavales. Varias cosas. Para empezar, primera batalla contra jefes de todo el juego. Tenemos que encontrar el verdadero. Y exactamente, no sé cuál era el verdadero y cómo reconocerlo. Antes creo que sí que sabía un truco para reconocerlo. Y bueno, como habéis visto, 343 Gildyspark, 343 Chispa Radiante, sobrevivió a la destrucción del Pillar of Autumn y de una gran parcela de aquel halo. Has oído el hipoputa. Ah, vale, sí. Tiene como un aura así distintiva. Ya está, ya hemos acabado con el hereje. Y la razón por la que existen los herejes es por su culpa. Que les meten la cabeza a varios miembros del clan del Covenant de lo que es en realidad el gran viaje. Y algunos se lo creen y otros no. Y los que creen en el oráculo son los herejes. Y los que no le creen son los miembros del Covenant normal y corrientes. Esa es la razón por la que existen los herejes. Eso es el oráculo. Así es. Venga, nos vamos de este sistema.